¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagona Vamos a ver un nuevo juego, la verdad que lo he querido grabar hace tiempo pero no lo había grabado Porque obviamente no he tenido tiempo, pero bueno, voy a intentar grabarlo Voy a hacer lo mejor posible para hacerlo Que es Pokémon Sol o Pokémon Sun Y estoy aquí, bueno obviamente en la pantalla de inicio, vamos a empezar el juego Entonces vamos a ver qué onda, la verdad lo configure con el mando Porque era como la mejor opción que tenía Bueno y también tengo otra sorpresita por ahí, pero en este momento no lo voy a hacer Porque la verdad que nos vamos a centrar en esto, así que nada, voy a elegir español Begin game Ahora debería haberse cambiado a español Bueno, no sé, espero que se escuche igual bien mi voz Pero no puedo bajarle más el volumen a eso, eh, ya Eh, selección confirma, antivirus acá, vamos a reactivar a la verga Eh, tiene que llamar al profesor Q, vamos a ver Nunca han jugado ojo, ah, porque como les dije, no pescaba ninguno de estos Pokémon, espero un momento Hola, qué tal andamos El día de tu mudanza a Olara ya me he vuelto de la esquina, eh La región de Alola está compuesta por varias islas de Archimedad Tal vez yo no sé si sea bueno como que dejarla realmente como el sonido del juego O simplemente no Creo que no, a ver Quizás precisamente por eso hay Pokémon raros Vamos a, eh, a montones, ok Como los hoyos vivimos rodeados de Pokémones Somos criaturas curiosas, más, 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 más Es lo típico de toda la vida, ok Están por todas partes, la lleva alta en las cuevas de los animales Los Pokémon no nos suelen sacar las cestañas de juego, más, más, más Vamos a saltar nuestra, esta, eh, en los juegos antiguos, no Esta presentación ¿Cuál es tu, eh, tu foto? Me va a mandar, ok Me va a mandar a elegir una foto Y yo tengo que hacer un marco, obviamente Eh, y son todas mujeres, qué raro Ok, bueno, no importa Eh ¿Cuál me parece más cute? No sé, yo creo que ya No me voy a llamar Shaggy, ¿no? No sé Ole Vamos a ponerle ole ¿Por qué? I don't know, I don't know, I don't know, man I don't know, motherfucker Sí, ole Yo no sé si es como en los restos de los emuladores Que uno puede como cambiarle la velocidad de la hablar y todo eso Y hacerlo un poco más rápido Si eso parece que, no sé si es posible, veremos No, no se puede, pero bueno, vale perfecto Así, este es un emulador, ojo A ver si es el emulador, este, se llama, eh, Citra Si, ojo, ese no me tiene Vamos a ver Estuve como que probando, a ver si me compraba la consola o no Y todo el tema Y parece que, bueno, Citra parece que nos corre bastante bien los juegos Ole, será mejor que empecemos a preparar la mudanza Ok Así que me parece una buena idea A grabar y decir, ok, vamos a ver qué tal, ¿no? El primer episodio Vamos a ver esta introducción Este video no va a ser tan largo Porque es la introducción a lo que quiero hacer como Como juego, la verdad O sea, lo que me interesa Porque va a ser como, como les digo, mi primer video de este juego No No sé todavía Y otra cosa, tengo, yo lo que tengo es Tengo como una especie de como de De fondito que le va a poner para que ustedes vean Así que probablemente las partes que se ven negro Se van a ver de otro color Pero obviamente igual va a la parte de abajo Que es donde va el cuadradito Lo voy a dejar en Se va a ver negro cuando no aparezca Y aquí pasa algo Pero no sé si sea como que bueno dejar el sonido No, no, estoy con esa disyuntiva Que esperar Ahí se abrió por console Creí por Game Freak Obviamente Tres meses después O sea, se lo juro que Siempre he querido grabar este juego Y bueno, aparte tengo otro juego Que me encantó Que lo jugué Que me enamoré Apenas lo jugué Así que igual también quiero grabarlo Pero Por ahora, por ahora es esto Y voy a ir mezclando claramente Porque tampoco es que me voy a dedicar Todo el día a grabar esto Esta es la casa Y creo que probablemente Los capítulos van a durar Van a durar como 30 minutos Yo creo que cada capítulo No creo que dure menos que eso Pero Ah, mira como nos da bien Esa es la madre De Ole Que es mi personaje Ole No sé por qué se me ocurrió Ole Pero bueno Yo no sé si esta es la Esta es la Supongo que es la velocidad normal Del juego No quiero que sea más rápido La verdad Como es primera vez que lo juego Ahora por lo menos el rendimiento Se ve bastante bien Ok Ya había aparecido la pantallita Ah, miren Ni puedo caminar Oh, que genial Esta bastante bien el rendimiento Son cajas llenas de cosas de modanza Que genial Que me gustó Ah, ojo Esta genial El movimiento esta genial Y este es el sol Y después esta el ultra sol Y después tengo el rubí No sé cuánto El mega rubí O el monster rubí O lo que sea Puede ser Pero Me parece Me parece que está bueno Ha dormido como un tronco Estaba cansada Tras el viaje De verdad Bueno Está bien La siguiente Pero no me pude Vamos a venir por ahí Ok Si, tengo ganas Así me gustaría Que también Tengo muchas ganas De sponsor Ya Ahora el video Ahora Si no me lo sé Con los políticos Musculares O de ellos Ok 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 Anda Llama al timbre Al timbre De ese El profesor Que hubiera Que no me lo Ok Ok Y acá O sea Puedo seguir Y revisar Otras cosas Que genial Me encanta El movimiento En serio Se lo juro Que no había visto Este jugador Nunca Y Como que lo han hecho Tan realista O sea El concepto En serio Me gusta mucho Los dibujos Cómo se mueve El personaje Todo La verdad Todo está Bastante bien Creo que habéis llegado De una pieza Cómo estás Yo soy Un placer Debes estar cansada Después de este viaje Que es tan largo De canto Eso es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Llegamos ayer Ya Hombre Aquí está La señora De casa Bienvenida No había recuerdo Verla Contra Todos los líderes No se Cantos De hecho Casi Bien Cuando Se Interesable Por favor En la Al final De determinada Mundo de Aquí Ok Jaja Visite Cantos Para estudiar Los movimientos De los Fuegones De allí Por afuera De los líderes No se Cantos Ok Ok Bueno Pero menos Cantos Y más A ver Ok Venga Vale Vamos a Poderlo Al lado Un Pokémon ¿Qué es Kauma? Los Kaos Son Los Entrenadores Más Fuertes De la Región Sin Verdad Ok 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 Madre Faka Te vamos A regalar Un poco Vamos Vamos A ver La Introducción Como les Digo Vamos A ver El Cartón De Cuarto Ahí Ya Está Ganando Gracias De Ver Como Es Como Que Abajo Se Prende Esta Pantallita Obviamente Va A servir Se va Se va A utilizar Tal vez No Ahora Ya Pero Se va A utilizar Abre el Menú Dice Guardar Partida Ya Ya Chicos Se guarda La partida Así que Lo voy a dejar Hasta acá El día No quiero hacerlo Más largo Porque Como les dije Estoy recién Empezando Y quiero Quiero ver Cómo quedó El video Así que Nada Espero que les guste Espero que estén Ansiosos Como yo Con la serie Y los veo En un próximo Episodio De Pokémon Sol Así que Nada Eso Cuídense